Mis sentimientos se elevan en este momento Así como el mar que no deja de moverse Tu amor es un sueño del que no quiero despertar Todo lo que necesito es estar a tu lado Espero que el tiempo se detenga en este momento Para que pueda estar contigo un poco más El mundo entero comienza a desvanecerse Todo lo que queda eres tú y yo Este instante es suficiente para mí Ya no importa nada más Tus ojos son tan claros como el cristal Y yo quiero mantenerlos conmigo para siempre Si alguna vez me pierdo en el mar de la vida Confío en que tú serás mi faro Tu amor es la única verdad en mi corazón Y yo nunca te dejaré ir Este instante es suficiente para mí Ya no importa nada más Tus ojos son tan claros como el cristal Y yo quiero mantenerlos conmigo para siempre Señor los ojos son tan claros como el cristal Y yo quiero estarbando muy bien Te jogas Mございたлавa Tu ojosos conmigo para siempre Y yo quiero mantenerlos conmigo You're notifikados Sí, tú eres No importa nada más Te jor Londres Pero siempre Vista Gracias. Gracias. El mundo entero comienza a desvanecerse, todo lo que quiera en esto y yo, este instante es suficiente para mí, ya no importa nada más. Tus ojos son tan claros como el cristal, y yo quiero mantenerlos conmigo para siempre. Si alguna vez me pierdo en el mar de la vida, confío en que tú serás mi faro. Tu amor es la única verdad en mi corazón, y yo nunca te dejaré ir, este instante es suficiente para mí, ya no importa nada más. Tus ojos son tan claros como el cristal, y yo quiero mantenerlos conmigo para siempre. Si alguna vez me pierdo en el mar de la vida, confío en que tú serás mi faro. Tu amor es la única verdad en mi corazón, y yo nunca te dejaré ir, este instante es suficiente para mí. Y yo nunca te dejaré ir. Gracias. 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 Gracias.